Hola, estoy feliz de saludarlos, de estar aquí, René, contigo, con toda la gente que los escucha a través de la radio, en esta experiencia increíble, agradecidísima con la gente de P&G, de Pampers, porque son los que me han dado esta excusa para venir a verlo. Bueno, porque imagínate, yo tipo loca, llegué a Maracaibo, o sea, no, tiene que haber como una excusa, alguien que te dé la razón para, y estoy súper contenta, de que me hayan elegido a mí, y que hayan elegido Maracaibo, porque esta es una actividad que se está haciendo simultánea en Caracas, Puerto de la Cruz y Maracaibo, y qué bueno que no me dejaron en Caracas y que me trajeron para acá. Dos días, aquí en Maracaibo, ¿qué te pareció el reencuentro con tu fan? Bueno, casi tres, porque llegué el viernes, solo que tarde, pero igual está en Maracaibo. El viernes, el sábado y el domingo, hoy tenemos aquí ya todo el día, nos vamos a la nochecita. Divino. Ustedes son muy cálidos, ustedes son, por eso son famosos en todo el mundo, la alegría de los julianos, la chispa, la simpatía, el espíritu de fiesta, eso, eso es una cosa que se contagia. Mira, tu regreso fue triunfal en el Miss Venezuela. Dímelo, en serio, dímelo. Claro, te lo certifico. ¿Qué sintió Maite Delgado a pisar nuevamente el escenario en el cual todos te hemos visto crecer como fue el polero de Caracas? Mira, el chico fue tan mágico que todavía lo siento, o sea, no lo digas en pasado, porque es una sensación que se quedó conmigo, y fui con la intención de que así fuera, porque como es una experiencia que uno vive, es estas cosas, estas sorpresas que de ahora en adelante, si aparece, aparece, y si no, pues no, no aparece. Yo decidí tatuarme esa imagen en el alma, en el corazón, y quedarme con esa sensación y esa alegría de la energía positiva y la vibra que me manda el público, ¿sabes? Esa interacción que solo sucede allí, esa noche, y de la que yo puedo vivir todo el año. ¿Cómo te sentís pegando a los milagros, quizás que volverías al polero de Caracas? Muy contenta, muy feliz, lo recibo como un regalo, para mí hacer el Miss Venezuela no es trabajar, para mí hacer el Miss Venezuela es divertirme, brillar, pasarla bien, llenarme de energía, o sea, un regalo de Dios. ¿Hay propuestas para animar el próximo Miss Venezuela? Hasta ahora no hay nada, mi amor, pero como no lo había el año pasado, y como dije cuando me despedí en el polero, ojalá fuera bruja, ojalá tuviera una bola de cristal para saber qué va a pasar, pero sin duda alguna me encantó volver a verles, me encantó volver a vivir esa energía, esa experiencia, y me hizo sentir muy bien saber qué se pasa hasta allí, y qué es mío. Tu frase, que todo el mundo la estaba esperando ese día, y obviamente acá en la hora del tren no podemos olvidarla y dejarla pasar por alto. Pues entonces aplaudan y mándenle un Twitter y un mensaje de texto y todo lo que sea a Nora Suárez también, es arroba Nora Suárez, porque durante muchos años, Maite en el Miss Venezuela en Venedigión y Nora en el Miss Chocosuela, en Radio Rosela, en RCTV, hacíamos como esta dupla, o sea, no había Miss Venezuela sin Miss Chocosuela y no había Miss Chocosuela sin Miss Venezuela. Y yo siento que la que le dio ese impulso a la frase fue ella, a través del Miss Chocosuela, y el remate se lo dieron todos ustedes, que grabaron esa frase como propia, y que la gustan para levantarse en la mañana, me ponen todos los días en el Twitter, buenos días, hoy es viernes, aplauso, pero todo tiene que ver con esta buena noche, por Dios. Qué rico ver que se convirtió en una frase inspiradora para mucha gente. Para el venezolano que se identifica mucho contigo, eres sinónimo de constancia, y de siempre seguir adelante, no quedarte ni pensar que hasta aquí llegue el día de hoy. Me encanta eso, me gusta ser sinónimo de trabajo, de constancia, de perseverancia, de lucha, porque ese que piensa que ya llegó y que alcanzó el éxito, no llega a ningún lado. Exactamente. Hay planes de regresar con una nueva temporada, el show de Maite. Ojalá, sigue siendo mi sueño, cuando tomé la decisión de dejar Venevisión, era justamente por eso, porque la única propuesta que había para mí eran mis venezuelos, y yo quería hacer más cosas. Era GICE, hice mis 13 temporadas, aprendí a producir, aprendí de costos de televisión, aprendí de mercadeo, que creo que para una persona que hace mi trabajo es muy importante, hice una especie de 13 pilotos, que ojalá estos 13 pilotos me abran puertas para hacer otra temporada y otra temporada, pero no estoy presionada ni tengo apuro porque no lo quiero hacer mal, lo quiero hacer bien. Yo le diría al público un nivel de calidad que quiero mantener, y si este no es el momento para mantener ese nivel de calidad, a mí no me importa esperar. Maite, tu Twitter para que las personas puedan compartir e interactuar contigo. Arroba Delgado Maite, me quiero llevar ese Twitter repleto de Zuliano. Ya estamos prácticamente en Navidad, tu mensaje para todas las personas que están en este momento escuchando la hora del C por Explosiva 92.3. ¿Qué hora es ahorita más o menos? A las 8 de la noche. ¡8 de la noche! Bueno, mi mensaje de Navidad es el de siempre, que crezcan, que disfruten, que la Navidad es para compartir, que la Navidad es para dar, que no perdamos ese espíritu de esto, de ayudar al que no tiene, porque entonces ahora estamos en esta onda de comprar y regalos caros, la Navidad no es eso, la Navidad es compartir, compartir aunque sea lo poquito que tú tienes con el de al lado, con el vecino, con época de reconciliarnos, si no le hablas al vecino, chica, tocale el timbre, ya está, supera eso. Al mejor estilo de Maite Delgado. Buenas noches. Buenas noches, vecino, feliz Navidad. Gracias, Maite, el mayor de los éxitos, fue un inmenso placer para mí. Disfrutaste de esta exclusiva con Maite Delgado, al mejor estilo de René Peña, por Explosiva 92.3. Y por Explosiva 92.3 me despido, yo soy arroba Delgado Maite. Gracias, un besito a todos.